One, two, three One, two, three Ah, pero ahí ya cambiamos, ¿no? Si Ahora la parte gris Eso Eso, eso Yo sé cómo la dinámica de Este, pero no sé La parte esta, a la comienzo en vez de Verredo Sería como de escobida en el hi-hat A ver qué pasa Si, nos la vas a hacer con esta La otra, la otra Sí, en el hi-hat Este cocine en la mitad de De la dinámica Pensémoslo, yo después te lo conté muy rápido Vamos a hacerlo bien dentro One, two One, two, three One, two, three Unスperador Eres Un 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 Ahora empezamos haciendo el rolante ¿Te acuerdas el dibujo que estaba haciendo? Estaba chévere